Hola, hoy os traigo esta estrella. Esta estrella es especial porque es un sobre. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba, ¿veis? Si a esta le doy la vuelta, son iguales. Es especial porque es un sobre, porque se abre así. Lo voy a hacer con esta también, ¿vale? Como veis, parto de un papel con forma triangular. Puede parecer difícil de conseguir este papel, pero ahora os explico cómo. Vamos a necesitar, además del papel, ligeras, un lápiz y una escuadra. Ahora, la escuadra es esta regla con forma de triángulo que tiene ángulo de 90, de 60 y de 30. Vamos a usar el de 60. De momento dejo las tijeras aquí. Como voy a usar un lapicero para marcar los lados, voy a hacerlo por el otro lado. ¿Cómo lo hago? Bien. Voy a marcar una de las puntas con este ángulo, con el de 60. ¿Vale? No lo he cerrado porque este pico de aquí, de mi escuadra, está redondeado. Y por otro motivo, os cuento. Voy a tener que marcar la mitad del lado y un tercio del lado. Para que me resulte más fácil trabajar, voy a escoger una distancia con la que se pueda trabajar bien. En este caso, yo he decidido trabajar con 18 centímetros. Voy a marcar ahora el otro ángulo, el ángulo de 60. A ver, yo creo que ahí sí queda bien. Vale. Otros 18 centímetros. Y otros 18 centímetros. Bien. Voy a marcar el medio y un tercio. En este caso, en este caso, 18 entre 3 son 6. Voy a marcarle aquí. Voy a marcar los 3 lados, yo creo. Aquí, aquí. El medio. El tercio. Y me falta este lado. A ver, el medio y el tercio. ¿Vale? Con ayuda de las tijeras, voy a recortar. Bueno, ya tengo el triángulo. Con las mitades y los tercios. Lo que es ahora el montaje es muy sencillito. Cada esquina va a la mitad opuesta. A ver qué tal me ha quedado. Yo creo que bastante bien. Abro. ¿Vale? Y ahora, voy a llevar este pico hacia el centro, doblandole por aquí. A ver, yo creo que ha quedado bien. Bueno, sería al revés. Así mejor. Y además, así veis cómo va evolucionando el proceso de doblar. Hacia afuera. Perdón. Hacia adentro. Ahora hacia afuera. Por el tercio de aquí. Me coincide ahí. Tengo aquí el tercio. Me coincide aquí. Doblo. A ver si lo veis bien. Voy a intentar acercarlo. A ver si me coincide. Esta marca. Con ese... Con esa unión, ese doblez. Sí, yo creo que bastante bien. A ver, que me quede un triangulito bien hecho. Yo creo que sí, que me queda aquí. A ver, que ahora no sé. Perdón. Un triangulito bien hecho. ¿Vale? Y ya está. Terminado. Para cerrar, solo falta levantar un poquito este lado. Meter esta. A ver, esto ya sí. ¿Vale? Empezado. Esta por debajo. Esta encima. Y esta encima. Así que la última pasa por debajo solamente. De este lado de esta esquina. Lo meto. ¿Vale? Uy. Y ya tengo hecho mi sobre. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado. Muchas gracias.